Estamos una vez más con una reseña de figuras de la Justice League Unlimited En este caso lo que tengo para ofrecerles hoy es una de las tres primeras figuras de esta línea que yo compré hace ya varios años Se trata de Hawkgirl como aparece en la película de la serie Para los que conozcan la serie y si no, bueno, paso a comentarlos un poco Primero está la primera parte de la serie que se llama solamente Justice League Viene una película en donde cambian muchas situaciones de los personajes Y la serie a partir de ahí se renombra como Justice League Unlimited Donde se agregan muchos personajes y demás En esta película el personaje de Hawkgirl tiene un cambio muy importante en su aspecto Y bueno, en algunas cuestiones que tienen que ver con sus alianzas y demás Entonces, bueno, esta es la razón por la que acá la tenemos con un look muy diferente a lo que es su traje convencional más clásico Como podemos ver, ya de por sí, una de las pequeñas cosas muy importantes de esta figura es que se para por su cuenta Es una de las pocas figuras, sobre todo los personajes femeninos, que puede hacer esto ¿Por qué? Porque los pies están muy bien diseñados Como puede verse acá, no son las típicas botitas con tacos que tienen muchos de los personajes femeninos Y además son los dos, están más juntos, no tan separados Y además están muy bien emparejados No es como algunas figuras que vienen con un pie más corto que el otro Si bien la diferencia es muy mínima Y bueno, eso depende a veces de... No de la figura en sí, sino de la suerte que tengamos al comprarlas A eso se le suma que la punta de las alas, muy sabiamente Tocan también un poquito el piso Entonces ayuda a sostener la figura en cuatro puntos Es una de las figuras que realmente a mí me encanta Porque está muy bien hecha Yo cuando la vi, la compré junto con Question y Huntress Realmente me gustó mucho Yo no había visto la serie, pero reconocía el personaje En ese momento no había visto la película Y bueno, me encantó Principalmente por el excelente trabajo de pintura que tiene Pueden ver que tiene mucho dorado Y además de que el diseño está muy bien logrado También está muy bien pintado Esta figura en particular Yo no la encontré ningún defecto Ningún detalle Ninguna pintura chorreada Nada extraño Cuando la vi, me encantó Y sigue siendo una de mis preferidas De las que más me gustan de toda la serie de figuras Y eso que tengo más de 100 Y acá podemos ver como se Se encastra con la espalda Las alas Los detalles de atrás de la pintura también Es una figura que tiene Un solo agujerito acá para las bases Tenemos principalmente cuatro articulaciones Los hombros Las piernas Que si bien se pueden mover Están un poquito Se complica por parte de la vestimenta Por esta especie de pollera que tiene Pero igualmente como es de un material gomoso Te permite el movimiento Así que como muchas Las personajes femeninos Tienen ese movimiento de las piernas Un poquito extraño Que ya habíamos visto en otras figuras Pero igualmente es una figura Más que nada Como muchas de las figuras de la serie No le podés sacar figuras De poses muy dinámicas Así que no No tiene ningún problema En ese sentido Si estás de acuerdo Con que tengan pocas articulaciones Estas figuras lo compensan Con el nivel de detalle En el esculpido Como podemos ver acá por ejemplo Estos insertos y todo esto Y también en el excelente Detalle de pintura Que estuve comentando antes Acá tenemos dorado Y muchos Algunos detalles de rojo También Si, acá en los costados Y demás Las Los brazos son un poquito gomosos Si, eso es poco común Para estas figuras Pero es algo que Me llamó la atención de esta Y No se mueve la cabeza Al igual que muchas figuras femeninas El pelo Le impide mover la cabeza Entonces directamente Está fija Si En la cara También podemos ver que hay Muy buen trabajo de pintura Si En los ojos En los labios Y demás Este cabello es distinto Al de otras figuras femeninas O sea que también está muy bueno El hecho de que tomaron Muy bien el diseño De la De la película Esta figura salió en un paquete Que conmemora de alguna manera Justamente la película animada En donde tenemos esta figura Varios Personajes Clásicos de la serie Digamos de los principales De los buenos Y también hay Dos de los malos Entonces No es una figura muy común Porque solamente salió en ese paquete Así que es un gran hallazgo Si la logran conseguir Les recomiendo muchísimo que la compren Porque Está muy buena Yo la tengo acá Un poquito como para Mostrar un poquito El nivel de cariño Que le tengo Una de las bases más Más lindas Que logré hacer Para esta figura Que como les digo Se mantiene de pie Sin ningún problema Pero igualmente Prefiero Exhibirla así Un poco Haciendo juego Con los colores De la base Y demás La recomiendo muchísimo Y desde ya que Espero que les sigan gustando Esta serie de reseñas De la Justice League Unlimited Nos vemos